¿Cuánto, cuánto se necesita para ya resolver, destruir este dilema? Que me tortura en las noches, no me deja soñar Amplifica mis temores, simple o cabal Me encerré y acabé con mis sueños Y la llave roja, ¿para qué los necesito? Solo me causan angustia, me hace falta un plan Me hace falta astucia y paz mental Entiendo el rechazo del mundo Tu repudio, amor, no es igual si me conociera Tal vez voltearía mi cara Tal vez sentiría lástima Dicen que el amor mancha Llamen su cielo Parece, sí, parece Oh, no, no Que lo mucho que ofrezco No ofrece tanto y por eso Por eso me afronté Y dejaré de ser una carga Pues yo ya no aguanto más pasas No lo puedo evitar Sentir que muere mi flama Cuando no estás Y así Cierro un seco amor Necesito un favor Un poco más De medicina Pues nunca entendí la manera Para poder evitar Sentir que me rompen las piernas Cuando no estás Cuando no estás Y me haga feliz Que mi cantar Te haga sentir Muy especial Que mi cantar Te pueda dar placer Y así Juntas envejecer Mas no pude hacerte feliz Ya decidí partir Vamos a continuar Con alegría y felicidad Vamos a continuar Nuestra aflicción Nuestra aflicción RON RON ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video